CITAZÓN CÉLEBRE Los gallegos son distintos en su tierra y fuera de ella. Aquí, debido a caso a condiciones climatológicas, hacen poco o no hacen nada. Una abrumadora laxitud los consume. Sin embargo, al salvar las montañas de su país, se les ve trabajar y progresar. El trasplante influye en ustedes muy elocuentemente. Nacen y crecen débiles, ascienden a la cima, se les secan los huesos y luego, llenos de energía, acometen las más grandes empresas y triunfan en ellas. Son otros ya. Los gallegos son distintos en su tierra y fuera de ella. Aquí, debido a caso a condiciones climatológicas, hacen poco o no hacen nada. Una abrumadora laxitud los consume. Sin embargo, al salvar las montañas de su país, se les ve trabajar y progresar. El trasplante influye en ustedes muy elocuentemente. Nacen y crecen débiles, ascienden a la cima, se les secan los huesos y luego, llenos de energía, acometen las más grandes empresas y triunfan en ellas. Los gallegos, los gallegos, los gallegos, los gallegos, los gallegos, son distintos en su tierra y fuera de ella. Aquí, debido a caso a condiciones climatológicas, hacen poco o no hacen nada. Un abrumadora laxitud de los gallegos, sin embargo, al salvar las montañas de su país, se les ve trabajar y progresar. El trasplante influye en ustedes muy elocuentemente, nacen y crecen débiles, ascienden a la cima, se elsecan los huesos y luego llenos de energía, acometen las más grandes empresas y triunfan en ellas, son otros ya. Gracias por ver el video.